Canto una serenata De un balcón, rumores de gracia Poblaron la casa, se prende y se apaga La luz de un balcón Dichas que tuve en albergue Mi primera silla en la plaza coló Como aquella luna que vino del baile Su escalón de seda dejó en su balcón Como aquella luna que vino del baile Su escalón de seda dejó en su balcón Lunita de albergue que escondes tu cara Con tu guardapolvo de fino doctor Y una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Y una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Y adentro Sueñas con tus quince abriles Muñequita rubia, joyerita azul Ibas por el clínicas como una grisina Cuando miro la barranca Y una noche alegre con mi serenata Y una noche alegre con mi serenata Y una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Y una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón